Espíritu 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 Eucaristía Espíritu 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 Matando a muerte en vida estroclado Espíritu que se entrega Espíritu que ofenda Espíritu que alabia Espíritu de la verdad Espíritu de Eucaristía Espíritu que no se sabe a dónde va Palparas de fuego Cuyo resplandor en las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego con extraños primores Calor y luz tan pronto a su peligro Con brazo y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuando delicadamente me enamoras Espíritu que se entrega Espíritu de ofrenda Espíritu que da la vida Espíritu de la verdad Espíritu de Eucaristía Espíritu que no se sabe a dónde va Espíritu de agua y fuego Espíritu de la verdad Espíritu de Eucaristía Espíritu que no se sabe a dónde va Un alma de amor Y alma de amor viva Que tiene mil terres De mi alma en un más profundo centro Pues ya no eres esquiva Acaba ya sin quiere Junta la tela de este dulce encuentro Junta la tela de este dulce encuentro Junta la tela de este dulce encuentro Bendito y alabado sea el corazón Bendito y alabado sea el corazón Bendito y alabado sea el corazón Cuando delicadamente me enamoras Cuando delicadamente me enamoras Cuando delicadamente me enamoras Cuando delicadamente me enamoras